En MGM Store Celulares podés encontrar más de 100 modelos libres de fábrica y accesorios para entrega inmediata con envío a todo el país. Clic en la letra I de arriba a la derecha o en el link en la descripción para más información. ¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Suprapixel y hoy vamos a hacer análisis de los Redragon, Siren o Siren 2. Arranquemos. Por supuesto, como siempre, si quieren conseguir los suyos, link abajo en la descripción. Veámoslos físicamente. Vamos a encontrarnos con auriculares que, si bien son circumaurales por su tamaño, especialmente de las almohadillas, al cual después ya voy a llegar, en realidad son más o menos, y esto por supuesto dependiendo de sus orejas, supraurales. Por ejemplo, en el caso particular mío, la parte del lóbulo de la oreja me toca contra esta zona, en la parte superior de la oreja apenas me toca contra acá. Si los ajusto con un poco de tiempo y paciencia, ahí está, logro que mi oreja completa ingrese dentro de toda esta zona. Pero bueno, otra vez, dependiendo del tamaño y forma de tu oreja, puede ser que sean circumaurales o supraurales. Igual ya voy a llegar al tema del confort más adelante. Vamos a encontrarnos con parrillas metálicas a ambos lados. Tenemos acá el isotipo de Redragon que se ilumina cuando conectamos a este dispositivo vía USB, porque sí, como pueden ver, la conexión se hace a través de USB y no por un conector de 3,5 milímetros. Acá nos encontramos con el micrófono, que sí, es una pequeña pestañita de plástico rígida y fija, es decir, no se puede mover, pero no se preocupen. También después, por supuesto, voy a hablar del micrófono. Tenemos una headband que es bastante liviana, es un poquito finita y tiene un poco de acolchado a ambos lados, y se estira cuando la ponemos en la cabeza. Si prestan atención de este lado, vamos a ver que el cable es un poco más corto de lo que debería ser. Sin embargo, esto es un problema con esta unidad, de hecho, le notifique a Redragon esta pequeña falla inconveniente en el producto, que en realidad, a mi caso, no me resulta molesto, es decir, igual me calzan en la cabeza, pero ellos ya están arriba de esto, ya lo sabían y de hecho, se supone que las nuevas unidades, es decir, si van a comprar una unidad de estas ahora, no debería tener este problema. La flexibilidad que ofrece este diseño, la verdad es que es bastante generosa, o sea, podemos mover las copas de esta forma y eso que le estoy dando con ganas, fíjense lo que estoy haciendo, le estoy estirando un montón y la verdad es que no les pasa absolutamente nada de nada. Sin embargo, la terminación de los plásticos a los costados es brillante y por eso es bastante simple rayarlo, por ejemplo, acá ya tengo una pequeña rayita, así que ojo donde es que los apoyan o si, por ejemplo, los arrastran. Si empezamos a seguir el cable, que tiene un guardacable bastante generoso, vamos a encontrarnos con un cable sumamente grueso, es impresionante el diámetro que seleccionaron para este cable, es tremendo, realmente es muy 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 grueso y de hecho también, lamentablemente, es bastante pesado. Pero bueno, llegamos acá al control en línea que nos permite controlar tres cosas. El volumen máster, es decir, el volumen de todo, después lo que ellos llaman vibración, que en realidad no es vibración, sino que digamos que vendría a ser la presencia de frecuencias bajas, ya voy a hablar un poquito más adelante sobre esto, y un pequeño LED que nos avisa si con este botón estamos matando o no el micrófono. A ambos lados también tenemos un guardacable muy generoso y también, por supuesto, continuamos con este cable con un diámetro tremendo, incluso llegando acá a un shock de ferrita. Es decir, toda la parte del cable es impresionante en robustez. Dudo mucho que puedan quebrar o romper fácilmente este cable, excepto que estén exclusivamente dedicados a intentar romperlo, porque realmente es tremendo. O sea, si tiran del cable y todo eso, la verdad es que no creo que se rompa muy fácilmente. Sin embargo, sí, lamentablemente hace que todo esto sea muy pesado y especialmente, en mi opinión, el control en línea es muy grande y encima está muy cerca de nosotros cuando nos ponemos los auriculares. Entonces, dependiendo de si tenemos, por ejemplo, el cable colgando o apoyado en la mesada, nos va a molestar un poco más o un poquito menos. Si estamos jugando, intenten tenerlo lo más lejos posible y no colgando, porque si no les va a empezar a pesar del lado izquierdo. No es que les va a agarrar tortícolis en el cuello, pero sí es un peso considerable. Una vez que lo prueben, se van a dar cuenta que realmente podría haber sido un poquito más pequeño. Y también, otra pequeña crítica, es que no tenemos ningún tipo de indicador de en qué punto estamos con el volumen ni con la vibración. Entonces, usualmente lo que hacía era llevar el volumen al mínimo y después empezar a subir para no agarrar los auriculares y que sin querer estuviera con el volumen al máximo y me perforaban los oídos. Aprovecho que los tengo puestos, vamos a hablar un poco acerca del tema de confort. Vamos a ver que son auriculares que en general, por más que parezcan gigantescos, son relativamente livianos, dejando de lado el tema del cable. Y la verdad es que, si bien a mí personalmente me quedan como supraurales, como les mencioné al principio, en realidad ganan por fuerza bruta. Es decir, es tan profunda y tan grande la almohadilla a ambos lados que, por más que las copas lamentablemente no roten, fíjense que están completamente fijas, de una manera u otra se adaptan igual a la cabeza. No proveen un sello perfecto, es decir, no sellan completamente contra el cráneo. Igual esto también depende del tamaño y de la forma de su cabeza. Pero la verdad es que igual quedan cómodos. Es decir, los pude usar por más de dos horas y media, casi tres horas, y no sentí una molestia importante en las orejas. Cuando saqué estos auriculares de la caja, lo primero que me dio muchas dudas fue el micrófono. Y seguramente más o menos de ustedes, que está detrás de cámara, si nunca usó unos auriculares con un micrófono de este estilo, estará pensando, no sé, que no esté cerca de la boca, que no lo pueda manejar. Bueno, en el caso particular de los Siren o Siren 2, digamos, profundo, como le dirían ustedes, la verdad es que terminé usando durante unas semanas, cuando estaba jugando al Overwatch con el equipo de Suprapixel, estos auriculares en vez de otros, porque se escuchaba mucho más claro este micrófono que otro de los que tenía dando vueltas en casa. Entonces, la verdad es que la experiencia del micrófono, siempre y cuando, por supuesto, no tengan una ventana abierta al lado que justo le esté ingresando viento hacia la cápsula del micrófono, la verdad es que es muy bueno. Y de hecho se escucha bastante claro, así que... Cero problema con este micrófono. Si tienen dudas, que queden completamente despejadas con esto que les acabo de decir, porque la verdad es que está bárbaro. Una cosa que sí tienen que tener en cuenta, si pueden lograr ajustarlos a su cabeza de la forma más perfecta posible para que haga un sello correcto, mejor, porque no son auriculares que particularmente aislen mucho. Sí, por supuesto, tapan un poco del ruido que entra desde afuera, pero no van a obtener una aislación muy importante. Así que si tienen compañeros de equipo gritando al lado suyo y lo más probable es que los escuchen. ¿Recuerdan cuando les dije que este control, esta ruedita que tenemos acá, manejaba la vibración? Bueno, si bien en algunas publicidades, o por ejemplo si los buscan en el Mercado Libre, van a aparecer en el título con vibración, en realidad no tienen ningún tipo de motor de vibración adentro. Es decir, simplemente según tengo entendido, porque no los abrí, tienen un segundo driver que es dinámico y se dedica exclusivamente a frecuencias bajas. Es decir, su cabeza no va a vibrar. No van a sentir ni siquiera que el headset vibre. Olvídense, o sea, por suerte ese gimmick acá no está. Entonces, ¿cómo lo vamos a sentir? Bueno, como si fuera un único parlante que reproduce todas las frecuencias. Y de hecho, uno de los puntos más fuertes en mi opinión especialmente considerando el precio de estos auriculares es el sonido. Porque la verdad es que es en general bastante parejo. No son brillantes. Si bien, por supuesto, en frecuencias medias les falta un poco de detalle. Tampoco les puedo pedir demasiado. La verdad es que en frecuencias bajas donde pensé que iba a haber muchísimo descontrol especialmente cuando subía casi al máximo otra vez lo más o menos mal llamado vibración. La verdad es que me encontré con bastante control otra vez considerando el precio y una muy buena presencia especialmente en frecuencias digamos cerca de los 60 a 40 Hz. Y si bien personalmente no compraría estos auriculares exclusivamente para escuchar música directamente pondría mi dinero en otros auriculares que estén dedicados para eso y no para gaming para justamente este último caso la verdad es que están bastante bien porque son cómodos el sonido realmente por el precio es muy bueno y si quieren sentir con bastante fuerza sin igual volarse completamente la cabeza porque no es que sobrepasan todas las otras frecuencias si quieren escuchar bien cuando por ejemplo explotan un tanque con un RPG en algún juego y lo más probable es que esos auriculares por el precio les vengan bastante bien. Por lo tanto, si bien de mi lado por el precio están recomendados es decir, no son malos auriculares hay que tener en cuenta un poco a la competencia que está por lo menos en Argentina porque los Siren 2 o Siren 2 están aproximadamente unos mil pesos argentinos si los encuentran más baratos vayan directamente con estos auriculares porque por la calidad de sonido que ofrecen no sé si pueden encontrar algo mejor o muy parecido por esa cantidad de plata y que sigan siendo cómodos y que el micrófono no sea horrible sino que en este caso por suerte es bastante claro. Ahora, ¿qué pasa si empezamos a considerar por ejemplo a los Cloud Stinger que si no oyeron su ruido lo tienen acá? Y la verdad es que acá hay dos cosas a tener en cuenta la principal, si tienen una muy mala placa de sonido por ejemplo la integrada de una Notebook más o menos antigua o de una motherboard que tenga solamente la integrada y que no sea muy buena entonces lo más probable es que les convenga tener una interfaz USB porque acá el sonido va a ser exactamente igual sin importar la PC o dispositivo con el cual se conecten estos auriculares es decir, esto lo va a trabajar todo el auricular y lo que esté acá dentro de la circuitería y ya está pero se encuentran al mismo precio lo cual es muy raro a los Stinger y yo me quedaría personalmente con los Stinger puramente porque se ajustan mejor las copas al cráneo después de eso bueno, ahí ya entran ustedes en su tema presupuestario si por ejemplo una diferencia de 400 o 500 pesos argentinos que es básicamente la mitad del valor de estos auriculares considerando más o menos 1000 pesos argentinos y ya depende de ustedes o sea, eso es lo que me gustaría que ustedes me dijeran debajo en los comentarios cuál se comprarían y por qué o si compraron estos y si están de acuerdo con lo que yo dije durante el análisis o no y por qué soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos ¡Ey, no tan rápido! ¿Te olvidaste algo? Muy bien, pibé ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!